En arqueología se puede decir que hay dos tipos de trabajo de campos, uno que se dice recogido o de reconocimiento, buscando sitios arqueológicos, descubriéndolos, pero también están las excavaciones, por supuesto. Es excitante siempre porque estamos ahí con lo que vamos a encontrar y estar trabajando con algo de personas que vivieron hace más de mil años es algo que emocionante. Otro beneficio de estar en el Smithsonian es tener acceso a recursos de distintos tipos para investigaciones, empezando con las colecciones que tenemos aquí. Aquí tenemos parte de su patrimonio cultural.